Muy bien, hoy vamos a hablar de la operación Océano, la red de explotación sexual de menores que fue descubierta por las autoridades en el mes de mayo. Recibimos a Luis Pucher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia. Bienvenidos, un placer. Un placer. Un placer. Bueno, uno se pregunta por dónde empezar en todos estos temas, ¿no? Seguramente sean muchos los lugares, pero ¿qué sorprendió? ¿El perfil de las personas que están involucradas en esto? No. Si hacemos un poquito de memoria, nos vamos a encontrar con muchos casos, tal vez paradigmáticos, que tienen que ver con sujetos que desarrollaban sus roles sociales y políticos con total naturalidad, ocupando muchas veces lugares importantes en sus comunidades, con formación universitaria, con un poder adquisitivo superior a la media, y que sin embargo ya protagonizaban en carácter de victimarios sucesos como este. Y digo, la casita del parque, digo, el caso Posta del Cangrejo, el primero vinculado a la intendencia de Paisandú, el segundo vinculado a un empresario de Maldonado, que en una mecánica de trata de personas, de trata interna, y en connivencia con el padrastro del adolescente, la trasladaban de Cerro Largo a Maldonado para ser explotada. En el primero de los casos, un doctor en Derecho, secretario de Intendencia Municipal, en el segundo, un empresario con título universitario en antropología. Tal vez lo que sorprende es la cantidad, porque generalmente las investigaciones terminaban en esa lógica de uno a uno. Como la primera línea. Víctima-victimario, que creo que esta investigación es lo que rompe y que puede romperlo también porque el hecho ocurrido en un escenario virtual y en un recorrido virtual deja huellas. Y estas huellas trascienden lo que puede ser la declaración de la víctima, el victimario y cómo juegan también los abogados. Ahora, ¿por qué se da este perfil de personas? ¿Por qué se da este perfil de personas? ¿Cuáles son las características en el relacionamiento de una explotación sexual que justamente tienen este perfil estos hombres? Son formas de materializar el poder desigual que los hombres tienen en el sistema de lenguaje, en el sistema cultural, que les permite pagar por alquilar el cuerpo de otros. Adolescentes, mujeres, niñas, siempre una relación desigual de poder y esa materialización de poder como que afianza el principio del placer más allá del principio del deber o el principio de realidad. son personas donde esa situación de poder matrizarla, expresarla, supera lo que normativamente tenemos planteado como sociedad. Por eso a veces suena idiota el argumento. No sabía que era menor. Por ejemplo, no sabía que era menor o ellas lo buscan, ellas lo provocan, invirtiendo la responsabilidad en la explotación y colocando la culpa, por llamarlo de alguna manera, en el cuerpo de las víctimas. Hoy decías con respecto a que antes de repente se hacía la denuncia y cuando se levantaba la denuncia, ahí quedaban y de repente las autoridades no tenían cómo seguir. Hoy por hoy ya estamos... Este delito, como delito complejo que es, es muy difícil de construir la prueba. La prueba que realmente permita tipificar el delito como tal. Al estar en este escenario virtual, un escenario que deja huellas, estas huellas pueden ser seguidas y se pueden constituir, se puede armar esa prueba. Fuera de cámara te preguntaba sobre, a nivel legislativo, si hay buenas leyes que puedan proteger, que protejan a los menores. Sí, creo que tenemos dos leyes que son muy buenas. Una es la 17.815, que es del 2007, si mal no recuerdo, y ley 19.643, que es del 2018, la ley integral de explotación y trata de personas, que son herramientas que permiten tipificar, en el caso de la primera, tanto la retribución como la promesa de retribución y ayudar o colaborar con la situación de explotación. Y la segunda, ya de un carácter más integral, que plantea también herramientas de cuidado y protección a las víctimas, como por ejemplo la creación de la unidad de víctimas en fiscalía. Y otras herramientas que nos colocan en un buen lugar en lo que es el espacio regional. Hoy por hoy, en los últimos tiempos, estamos acostumbrados a que nos muestren los informativos y los programas, el mapa de Uruguay, y vemos por dónde está el COVID-19. Si vos tuvieras que utilizar el mismo mapa y decís, bueno, ¿cuáles son los departamentos que de repente podemos tener más estos casos, o que hay que tener más cuidados, el tema de la frontera y todo eso, cómo lo ves? La georreferenciación es una herramienta, nosotros la tenemos también en uso, y sirve para visualizar rápidamente cómo se expresa en casos el problema. Ahora, parte de nuestra tarea como GONAPES es ir más allá de los números y tratar de entender el fenómeno, sus cambios, sus variaciones, y tratar de investigar qué es lo que pasa a lo largo y a lo ancho del país, porque el escenario de la explotación sexual comercial es todo el Uruguay, es toda la región, es el mundo. Pero, digamos, en lo que nos compete a nosotros, este trabajo de avanzar en la producción de conocimiento es una tarea colectiva que incluye a INAU, incluye a la UDELAR, incluye a la Fiscalía, incluye a los distintos ministerios que integran con GONAPES, a la Asociación Nacional de ONG, también para pensar y eventualmente implementar nuevos dispositivos de atención. Recién hablábamos del perfil de los que realizan este tipo de prácticas, ¿cuál es el perfil de las víctimas? Básicamente mujeres, mujeres pobres, adolescentes, y creciendo hacia una baja en los tramos etarios de comienzo de la explotación. Hay elementos que tenemos que seguir investigando y que tienen que ver con un continuo. Cómo las primeras violencias contra niños y adolescentes avanzan hacia grados de violencia de carácter sexual que caen sobre la explotación sexual comercial, luego van a la trata interna y luego la trata internacional. Parece que fuera el continuo... O sea, está vinculado. ...la crónica de una muerte anunciada. Con el agravante, a mi entender, que en Uruguay la prostitución está reglamentada y por lo tanto después de los 18 ya no es delito si se realizan determinadas condiciones. Este factor juega en contra de poder generar oportunidades alternativas para la curiza. Y esto que decía, la tecnología permite dejar huellas, pero también la tecnología, las redes sociales y las distintas plataformas ha permitido una mayor exposición de estas niñas para que sean alcanzadas. Sin dudas. El tema es... Yo con un martillo me puedo dar en el dedo o puedo quedar en un clavo. La culpa no es del martillo. No, no, claro. Es como a ese avance en las tecnologías de la información y la comunicación que ha tenido Uruguay, que ha sido exponencial, no ha sido acompañado concurrentemente por políticas de responsabilizarse en el uso de las redes y evitar que haya espacios en los sitios virtuales que quedan como fuera de la normativa, generando una suerte o una desgracia de estado de excepción. Tenemos una sociedad normatizada, pero hay un área que no se toca o que es más difícil llegar o que tiene dominios distintos a los que son. ¿Y qué pasa con esas plataformas? ¿Se las denuncia? ¿Se pide que se den de baja en nuestro país? Claro, se las denuncia, pero ya sobre el hecho ha caecido. No tenemos todavía una política que nos permita prevenir la circulación y el desarrollo de esas redes que en estos tiempos ya venían creciendo y profundizándose en el uso y con los últimos acontecimientos han pasado a ser un refugio también para sustituir una vez más las relaciones personales. Y de los explotadores sexuales, ¿cómo es el mecanismo para la búsqueda de estas menores? ¿Qué mecanismos se utilizan además de a través de las redes? ¿Cómo es el nexo con esos clientes, esos abusadores sexuales? ¿Se conocen entre ellos? ¿Se pasan el dato de repente? La lógica del espacio virtual implica que no necesariamente se conozcan. Pero sí hay una organización matriz que es la que pone en marcha ese negocio delictivo del sexo. Ahí sí puede haber una red. No necesariamente la veo del lado de los perpetradores, aunque puede haberla. Pero no necesariamente se tiene que conocer ni organizar ni todo eso, porque eso ya lo hace la plataforma. Bien. ¿Cómo se recupera física y psicológicamente un menor que fue abusado? Es muy difícil. Es muy difícil y yo creo que es de las políticas que como país nos falta profundizar. Porque uno tiene la tentación de pensar que es un problema que ocurre caso a caso. Es un problema más estructural que ya está instalado en el Uruguay y que necesita de dispositivos especializados. Esa tentación de pensar el problema como un problema judicial y policial abarca solamente un tramo en la historia de la vida de las gurisas. Empieza mucho antes con situaciones de vulnerabilidad donde aparecen estas situaciones de violencia física, psicológica, económica, social, que continúa luego por esas formas de explotación y luego por formas de trata que lo que hacen es desarmar al sujeto de su capacidad de pensar por sí mismo. Sí, sí. Ya viene tambaleando ya hace tiempo, ¿no? Claro. Cuando Aristóteles hablaba de la esclavitud decía bueno, son aquellos seres que a pesar de ser humanos no son de sí. Y con esto pasa lo mismo. Hay otro que decide por ellas. Más allá de la apariencia que pueda tener que es este que yo a veces escucho algunos discursos donde parece que una gurisa explotada o un adolescente explotado lo que tiene es una microempresa. Tenemos que desprendernos de ese hábitus patriarcal. ¿Y por qué pensás que sean esos discursos? Un hábitus. Hay una estructura, un sistema de lenguaje que lo permite y que básicamente invierte la responsabilidad de la explotación desde el perpetrador del delito a la víctima. Y obviamente en una sociedad como la nuestra ese discurso patriarcal habilita distintas formas de violencia. Si yo miro los números de si miro los números de violencia hacia los niños que aparecen manualmente en el CIPIAB estoy viendo violencia. Si miro feminicidio estoy viendo violencia. Si miro explotación estoy viendo violencia. Y prevalentemente siempre contra las mujeres. Las mujeres son prevalentemente las víctimas seleccionadas para estas situaciones. Entonces este... Bueno, después tenemos diputadas en el Parlamento que dicen que no existe el hecho en sí del femicidio porque es lo mismo entre un asesinato entre un hombre y una mujer o la violencia entre hombres y mujeres. Es clarísimo los números lo demuestran que no es lo mismo y que hay una vulnerabilidad mayor de las mujeres a sufrir violencia de explotación. Están representando una parte de la sociedad que está pensando eso. La idea es poder romper con esa forma con esa forma de lenguaje para poder realmente proteger. Ahora hay cada vez más víctimas sexuales menores de varones también hombres. Hay hombres también. Hay hombres también y generalmente también se da como un continuo de violencia. Digamos tienen sus particularidades y es otro de los temas en los cuales nos falta poner más investigación poner más pienso no solo en Uruguay hay muy pocos países que han mirado el problema. Ahora me acuerdo de Costa Rica por ejemplo. Costa Rica ha trabajado sobre el tema de explotación sobre varones. Como hemos mirado también en Paraguay en Chile en Brasil proyectos de atención dispositivos de esta atención que abarca lo físico lo social lo educativo que son dignas de venir a raíces luna nueva en Paraguay y también nos falta una pata en cuanto a las comunidades a las comunidades de las que provienen estas gurisas primero en la posibilidad de poder proteger desde el momento antes. Claro. Vos decías eso de los diferentes bloques si tuvieras que hacer una evaluación y te pongo tres ejemplos la detención a tiempo la asistencia de las víctimas por sobre todas las cosas y la justicia de quienes se están implicados ¿cómo estamos en esos tres bloques? En prevención lo que podemos hacer y estamos haciendo tiene que ver con campañas vamos a alargar una próximamente seguramente los visitemos pidiendo espacio estamos capacitando funcionarios de distintos organismos Ministerio de Salud Pública Policía INAU de las ONG que trabajan en territorio y en estos últimos diez años cerca de diez mil que eso mejoró también nuestra posibilidad de estar en territorio ver y escuchar que era lo que estaba pasando para poder para poder actuar ¿Y a nivel educativo? Los consejos de educación integran CONAPES o sea son parte son parte de la política de la política pública este si si yo miro lo logrado voy a voy a decir bueno se está haciendo y si miro hace diez años cuando empezamos con esto como estábamos y como estamos ahora estamos mejor ahora si miro para adelante y diré lo que falta nunca es suficiente porque es un es un problema que está muy arraigado en lo sistémico tanto en el sistema económico como en el sistema cultural y obviamente presenta dificultades que van más allá de la voluntad por la complejidad pero tenemos nuevas leyes tenemos nuevos dispositivos y así como nos falta desde INAU generar dispositivos de atención también nos faltaría en la educación tener prácticas tal vez más proactivas en cuanto a dar herramientas a los gurises para saber frente a qué están ¿no? cuáles son digamos los riesgos que corro cuando expongo mi cuerpo en las redes en esos espacios donde donde todo está en venta y alguno vende su inteligencia otro vende su este su sapiencia en cine otro es chistoso y también lo cual bueno un adolescente a veces lo único que tiene para mostrar es su cuerpo acá juega un rol fundamental los padres también ¿no? cuando hay cuando hay no pero seguramente en muchos de los casos lo hayan y están cuando hay cuando hay padres este el tema del vínculo el tema de la confianza el tema de estar cerca este no hay nada que sustituya a eso pero no siempre tenemos un un mundo adulto que está atento este ocupado atento este y a veces también tenemos casos donde los los primeros pasos en la violencia son sufridos en la propia unidad familiar ¿a quién se va a acudir? claro pero no es el único lugar ¿no? está esa otra cosa más social más sistémica jugando este y digamos largando siempre el mensaje de lo rápido del inmediato del consumo y a veces la única moneda que tienen los gurises es su propio cuerpo Luis un placer enorme pero antes de despedirte y ya queda pendiente ese espacio obviamente para cuando lo desees Línea Azul la información es el 0800 5050 ahí se pueden hacer las denuncias también Línea Azul 0800 5050 este todos los eso es para una es una línea anónima se puede dar cuenta de una situación o de la presunción de una situación este que desencadena luego mecanismos institucionales de llegada después también este todas las fiscalías de Montevideo y del interior del país este una policlínica un centro CAIF este siempre hay una una red en Uruguay por lo menos este que está en territorio y que puede brindar esa esa primera escucha y también este tener elementos y si no saber a quién preguntar sobre sobre el saber hacer o sea qué hago cuando me encuentro con esto si me encuentro con esta situación y no sé qué hacer llamo al 0800 5050 este o directamente voy a una fiscalía este si tengo confianza o tengo vínculo con algún operador en mi barrio en el territorio donde yo vivo me acerco a ese operador con el que tengo confianza y le planteo la situación este y él va a buscar este la forma de construir ese saber qué hacer y atender ese caso explicable Luis muchísimas gracias por tu presencia gracias gracias vamos al móvil nos vamos al móvil con Camis contanos Camis dónde estás voy